Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, que rico que me pueden acompañar yo aquí alistándome para hacer unas manualidades navideñas bonitas y creo que tienen los materiales ya en su casa o serán muy fáciles de conseguir porque el día de hoy quiero compartirles cómo pueden decorar velitas navideñas Así es de que, vamos a comenzar Para la primera idea vamos a usar cualquier tipo de vela, esta que yo tengo es una velita eléctrica y también voy a usar hojitas, estas son hojas que ya me habían sobrado, las estoy reciclando de algunas flores pasadas pero también se pueden usar hojas o ramas naturales usaré una cinta transparente para así poder pegar cada ramita no quiero dañar la vela, no quiero usar un pegamento fuerte entonces la fui pegando toda hasta llegar al otro lado porque de esta manera cuando ya se acabe navidad puedo usar la velita para otra temporada nomás le quito la cinta y no se va a lastimar tanto la vela también podrías usar masking tape, pero este a veces viene de colores o en color cremita entonces me pareció mejor este que es transparente y recuerden que la silicona pues no sirve porque se va a derretir la vela y la va a dañar mira, más o menos que quede así enseguida vamos a usar una cinta, un listón verde o color rojo yo lo voy a usar de color rojo este que tengo es delgadito, así que le voy a pasar como unas 3 o 4 veces de todas maneras venden unas cintas que son más anchas se verían también súper lindo o con brillantes, con algún diseño se verían lindas ahora vamos a ponerle una piñita de pino este sí lo voy a pegar ahí encima de la cinta con silicona caliente y también unas cerecitas pero podrías usar también unas esferitas navideñas pequeñas colgadas ahí y también se verá bonito yo hice dos de ellos para la segunda idea voy a usar también velitas eléctricas estas son de la tienda del Dollar Tree y vamos a usar una tela de nylon con algún diseño de navidad este tiene unos bastoncillos lo más de lindos yo les recomiendo que sea así, como color blanco un nylon transparente blanco con cualquier diseño navideño será mucho más fácil pero como este viene como en un rollo no quiero ponerlos como de lado sino los bastoncitos que queden para abajo así que me tocó cortarla doble van a poner en un platito pegamento yo estoy usando aquí el matte patch con un poquitito de agua para que no quede como tan espeso el pegamento y va a pegar igual bien y simplemente lo que van a hacer es ponerle un poquitito a la vela de arriba a abajo y ya podrán poner la tela encima la parte que es como de nylon se va como a desaparecer no se va a ver y se le podrán ver los diseños lo más de lindos mira, quedan más o menos así ya como a mí me tocó añadirle me tocó cortar el otro pedacito igual ponerlo ahí pero si tú encuentras la tela completa de navidad será muchísimo mejor si te queda algún exceso de tela pues ya nomás le cortas en la parte de arriba y abajo después de una media hora que ya estaba seco volví y le pasé por la parte de arriba para que quedara totalmente pegado este rollito por si a ti te interesa lo encontré también en la tienda del dólar trip ya mira, yo hice tres de ellos que los puedes decorar en las mesas de la sala o en el comedor para la sala con una bandeja con tres candelabros y puse las velitas por supuesto ahí arriba mira que ya se van viendo lo más de preciosas pones alguna decoración de navidad voy a poner este pinito y también esta cajita de regalo en lentejuelas aquí para esta idea voy a usar esta bandeja rectangular blanca voy a poner también los tres candelabros allí con mucho follaje aquí vamos a usar follaje que tú tengas así hojitas o si no también puede ser una guirnalda o incluso puedes poner esferitas navideñas alrededor y te va a quedar súper lindo las tres velitas no voy a usar un moño sino que voy a usar estas florecitas que son unas noche buenas y por la parte de atrás también para que me quede bonito una magnolia se ve lindo por atrás y también por la parte de adelante para nuestra tercera idea voy a usar estas bases que son como unas tapas de soda gigantes también de la tienda del dólar le voy a remover todo y vamos a usar una tapita esta es del agua simplemente lo van a pegar con silicona caliente ahí en la parte del medio lo pueden dejar de ese color que no se va a ver o si no lo van a pintar yo lo pinté de color blanco pero lo puedes pintar en dorado en rojo o también en verde una vez que ya estaba seco y pintado entonces vamos a seguir con el siguiente paso voy a usar esta esfera pero le vamos a remover la partecita de arriba aunque esta tiene luz pero esa parte no la necesitamos voy a poner bastante silicona caliente ahí en la tapita que se llene para poner la esfera bien centrada en el medio ahora vamos a poner un embudo y voy a poner un poquitito de arena para que tenga peso y así cuando pongamos la vela en la parte de arriba no se vaya para los lados ya meten su velita blanca roja y van a poner una cinta alrededor para que no se vea pues como la unión y ya lo pegan con silicona yo lo que hice fue que también le puse un moñito le pueden poner un moñito una decoración que cuelgue bonita navideña pero yo solamente lo dejé así simple porque en la parte de abajo en la bandejita vamos a poner como follaje pero este es uno más delicado pequeñito pinos y algunas piñitas de pino también con unas cerezas pero todo muy delicado muy pequeñito y mira como se ve de precioso también hice dos candelabros de estos bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final espero que tú puedas recrear cualquiera de estas ideas y que te inspires están súper fáciles de hacer recuerden ir a visitarme en mi otro canal Sandy Fercho Vlogs y también recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram, en Facebook o en TikTok bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video chao chau 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 ¡Gracias!